¡Suscríbete al canal! 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 un poco con ustedes, si tienen algo ya al final que agregar, nos quedan unos minuticos Mira, bueno, no, este 7 de octubre no quedarse en la casa, salir a votar y después estar pendiente a defender esos votos, a defender esta revolución que es la que ha permitido estos espacios es imposible imaginarse este espacio dentro de un gobierno derechista dentro de un sistema derechista fascista hubiese sido imposible, entonces salgamos y defendamos estos espacios, defendamos la revolución el próximo 7 de octubre ratificando al presidente Chávez Decirle a los trabajadores y las trabajadoras que la única posibilidad de seguir profundizando los logros de esta revolución, de que la única posibilidad de que exista control obrero verdaderamente, que los trabajadores tengamos un papel fundamental en este proceso, depende de que el comandante Chávez siga en la presidencia el 7 de octubre y por eso nosotros llamamos a que todos los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo trabajadoras salgan masivamente el 7 de octubre a votar por el comandante Chávez. Pues sí, porque sabemos que el comandante nos unifica que sabemos que el comandante, bueno, ha sido realmente un aliado, como lo dije anteriormente de todas las luchas, que se reivindica obrero, se reivindica feminista, se reivindica campesino se reivindica, pues bueno realmente es uno solo es uno solo con nosotros que somos pueblo y bueno, esto para mí, dentro de este espacio que significa que cada bloque que se construye en esta bloquera que cada instalación que ustedes ven que ha sido construida, ha sido a pulso hecha por el poder popular por los compañeros y compañeras organizados en asamblea, debatiendo y entonces bueno, la verdad que perder todo esto no, no, realmente nos jugamos un todo y perder esto pues no no puede estar dentro de nuestra dentro de las posibilidades y que para eso tiene que existir organización y tiene que existir pues de ponerlo de todo de cada uno de nosotros ponerlo el todo también porque Chávez también nos lo da todo entonces de alguna manera él se entrega a nosotros y nosotros de alguna forma somos uno con él y bueno, esto ha sido todo esto es el Quilombo agradecida de bueno de que ustedes hayan estado en este espacio el Quilombo recordemos que es un espacio de libertad de los movimientos sociales del pueblo organizado un espacio donde damos la discusión la conversación necesaria rumbo a la campaña del 7 de octubre rumbo a la victoria contundente del 7 de octubre ya quedan poquitos días así que la gente pues muy pendiente y bueno esperamos verlos una próxima oportunidad un próximo programa aquí el Quilombo en la calle el Quilombo movilizándose agitando en la calle bueno esto ha sido todo hasta una próxima oportunidad para seguir haciendo y armando Quilombo gracias tambor y cuero cuero sin lío sudadén sudadera y pa'l río pico allá remonta lo tuyo y lo mío amanece bien pero que está mío tambor y cuero cuero sin lío sudadén sudadera y pa'l río pico allá remonta